No me creo que todavía haya higos de estos tan ricos, vamos a ver cómo está. Es que todavía es época de higos o qué? Dios, lo que hay por ahí. Dios, están reventando. Están reventando, de buenos que están, pero qué es esto, qué es esta burrada, ay dios, que se revientan. Dios. Puro placer. Puro placer, pero cómo están así de fresquitos y ricos? Cómo están así? Parece el de Stranger Things.